Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Capturan a alias Andrés, cabecilla de las disidencias de la FARC, está sindicado de atentados terroristas y extorsiones a los gremios. Se reforzará la seguridad en el puente internacional José Antonio Páez. 24 horas permanecerá el ejército, armada y policía. Concejales de Arauca le exigen más resultados a las autoridades del municipio de Arauca. Hace falta más estrategias de seguridad. Consejo de Arauca realizará debate de seguridad en el municipio de Arauca. Serán invitadas todas las autoridades de la capital araucana. Más de 2.000 millones de pesos asignará la alcaldía de Arauca para la construcción de la red fría del frigorífico. Hasta ahora se elabora el proyecto. Concejal de Arauca solicita al alcalde asignar 310 millones de pesos para la planta del personal del frigorífico. En abril se vencen los contratos de los empleados. Delincuentes querían hurtar máquina del parque biosaludable del barrio Flor de Millano. Solicitan más presencia la Policía Nacional. Y el Ejército Nacional capturó alias Andrés, cabecilla de las disidencias de las FARC, en el departamento de Arauca. Es indicado del atentado contra un convoy militar donde resultaron ocho soldados heridos. La fuerza de tarea Quirón, mediante operaciones militares efectuadas en el departamento de Arauca, realizó la captura de dos sujetos conocidos con el alias Andrés, tercer cabecilla de las disidencias de la FARC y alias Chimirín, quien se desempeñaba como jefe de seguridad. El Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones de acción decisiva, ha realizado una importante captura en las últimas horas. Se trata del bandido conocido como alias Andrés, segundo al mando de la Comisión Fabián Guevara Oferley. Este bandido llevaba 10 años en la organización, fue miembro activo de las extintas FARC, estuvo por un tiempo en el ETCR de Filipinas y ahora nuevamente se encontraba cometiendo actos ilícitos. Alias Andrés se encargaba de reclutar menores de edad para la organización, el cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes, empresas, transportadoras de esta región del país. Asimismo, era el encargado de movilizar material de explosivo para realizar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública. También se le incautó armamento y municiones. Fue capturado con su armamento, en total fueron cuatro armas cortas, entre ellas una submetradora marca UCE, bastante munición y de igual manera fue capturado su jefe de seguridad. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirona aseguró que de lo que va corrido del año se han capturado a 10 guerrilleros de las disidencias de la FARC. Es importante resaltar que con esta captura seguimos debilitando notablemente al gado residual. En lo que va corrido del año 2019, hemos hecho 10 afectaciones a esta comisión que delinquen a jurisdicción. Asimismo, estos dos sujetos serían presuntamente los autores intelectuales de la instalación de un artefacto explosivo en la vereda palestina del municipio de Tame, el día 15 de febrero del año en curso, que dejó heridos a seis uniformados del Ejército Nacional. Y el Ejército, la Policía y la Armada Nacional permanecerán las 24 horas en el Puente Internacional José Antonio Páez. La Armada se encargará del patrullaje y control sobre el río Arauca. Las autoridades del municipio de Arauca se reunieron con el fin de tomar algunas medidas de seguridad en la capital araucana, frontera con la población del Amparo, Venezuela. Se aumentará la seguridad debajo del Puente Internacional José Antonio Páez. De acuerdo a las instrucciones impartidas por el señor alcalde, hicimos la reunión con la Fuerza Pública Inmigración Colombia para coordinar unas actividades en el tema de seguridad y presencia en el Puente Internacional, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Se va a organizar el paso de los migrantes en un solo sentido, o sea, no vamos a dejar tan abierto este paso de ellos después de que hagan, obviamente, los controles en Migración Colombia. La Secretaría de Gobierno Municipal manifestó que debajo del Puente Internacional permanecerá de ahora en adelante Ejército y Armada Nacional. En este momento ya se están haciendo los controles, la Armada con el bote y sus tripulantes y personal de redacción están haciendo en las riberas del río Arauca sus controles para evitar cualquier hecho delictivo. También vamos ahorita a la inspección fluvial, a hablar con el inspector fluvial que tiene el municipio de Arauca para poder hacer una reunión con los canoveros y decirles que el atracadero solamente es el paso de las canoas, sector murgas y en eso vamos a estar estrictos. Les solicitamos también el listado de estas embarcaciones que están registradas en la inspección fluvial para tener un control más efectivo con estas embarcaciones. Las autoridades colombianas realizan un control más estricto en el sector del paso de las canoas en el municipio de Arauca. En eso estamos, vamos a realizar esos controles, ya se determinaron unos cronogramas que obviamente debemos de mantener en reserva para hacerlos y vamos a solicitar al nivel central nuevamente reiterarle al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a los comandos generales de Policía, Ejército y Armada el aumento de pie de fuerza. Y también dentro de esta reunión vamos a solicitarles a ver si autorizan algo pasivo, permanente, debajo del puente para que podamos controlar más y evitemos estos hechos que tenemos que lamentar. El transporte fluvial entre Arauca y Venezuela a través del río Arauca tendrá más control por las autoridades colombianas. Eso es lo que pretendemos y si Dios quiere lo vamos a lograr, va a estar más controlado para que por favor no atraquen donde les parezca, sino donde está establecido y además hay un decreto que emanó la Alcaldía Municipal, el señor alcalde del mes de agosto, donde se dice que el único atracadero es el paso de las canoas. Entonces vamos a hacer cumplir este decreto. La secretaria de gobierno municipal aseguró que existe una instrucción administrativa que las vías del centro no se pueden cerrar. También hay una instrucción administrativa de que estas vías no se pueden cerrar, sin embargo ellos aducen pues el tema de seguridad que en este momento están siendo objetivos de algunos hechos delincuenciales. Entonces estamos revisando ese tema para ver cómo con el ejército puedan apoyar con este tema de seguridad a la estación. Los infantes de la Armada Nacional realizan desde el día anterior patrullajes y operativos en el río Arauca, frontera con Venezuela. Y concejales de Arauca preocupados por la inseguridad que se está presentando en los últimos días en la capital araucana solicitan más resultados por parte de la fuerza pública. Los concejales de Arauca se encuentran preocupados por la inseguridad que se está presentando en los últimos días en el municipio de Arauca. Exigen más resultados a las autoridades. El Consejo Municipal ya elaboró mediante convocatoria, hemos citado al secretario, a la secretaria de Gobierno Municipal y a los entes de control en la parte de la seguridad del municipio a raíz de la ola de inseguridad que se está presentando en el municipio. Con preocupación todos los araucanos estamos viviendo esta situación que se está viendo cada día en nuestras vías, en nuestros barrios, en nuestras comunas. Por lo tanto, claro que me uno a las voces de preocupación de toda la población araucana que estamos rechazando estos actos de terrorismo que se están presentando en el municipio de Arauca. Para el concejal del partido de la U, Ramón Escalante, rechazó los actos de alteración del orden público, pero busca que sea aprobado el proyecto de seguridad del municipio capital. Primeramente, rechazamos rotundamente estos actos viles que se vienen presentando, no solamente en el municipio de Arauca, sino en todo el departamento. Como concejales, de mi parte hemos buscado dejarle una herramienta a la Administración Municipal por medio de un proyecto de acuerdo que se llama Podemos en Seguridad y Tolerancia, proyecto que seguimos trabajando y que hasta fin de nuestro periodo constitucional vamos a llevar a cabo acá en el Consejo, esperando que los concejales nos acompañen a dejarle esta herramienta a la Administración Municipal. El día de ayer, por medio del concejal Díaz, se hizo una proposición para hacer un control político nuevamente a la seguridad, como lo hemos venido haciendo en todas las sesiones ordinarias de este periodo. Votamos positivo a esta proposición. Esperemos que los 15 concejales nutramos el cuestionario que se le va a presentar a la Secretaría de Gobierno para que nos dé respuesta de qué se está haciendo frente a este flagelo que venimos presentando en el municipio de Arauca, como lo de la inseguridad y el microtráfico del municipio de Arauca. El concejal del partido Cambio Radical, Andrés Padilla, aseguró que un grupo de concejales se ha venido reuniendo en las diferentes comunas para conocer a fondo la problemática de inseguridad. Nosotros desde el Consejo Municipal, unos concejales hemos venido manejando el tema de seguridad desde los diferentes barrios. Hace unos ocho meses nos reunimos con diferentes presidentes de junta, con ediles, comuna por comuna para escuchar todas las inquietudes acerca del tema de seguridad. La verdad pues hay mucho inconformismo porque dicen que la policía se ha estado reuniendo con ellos, les ha estado prestando el acompañamiento, pero a la hora de las medidas pues se han quedado cortos. Para el edil preocupa que en el Consejo de Arauca se manejen unos intereses políticos y no aprueben el proyecto de seguridad presentado por un concejal. El concejal Ramón Escalante en dos ocasiones ya ha presentado una política pública de seguridad para el municipio de Arauca, que es un proyecto de acuerdo que busca reducir todos estos índices de inseguridad en el municipio de Arauca y que busca ser una solución para esta problemática que nos está quejando. Lastimosamente vemos que por algunos intereses políticos acá en el Consejo Municipal no ha pasado dicho proyecto de acuerdo y pues hoy vemos las consecuencias de esto que se está presentando en el municipio de Arauca. Vemos que se está recrudeciendo la guerra de guerrillas, que el ELN pues se ha parado de la mesa de diálogo igual que el gobierno nacional y los más perjudicados pues hemos sido la población civil como tal. El llamado que yo hago es a que reconsideren las cosas y las decisiones que han tomado, que retomen el camino del diálogo y también le hago un llamado a la Policía Nacional para que no dé el brazo a torcer, que tome las medidas de seguridad necesarias porque pues no se pueden seguir presentando este tipo de hechos en el municipio de Arauca. Algunos concejales de Arauca manifestaron que la ruptura de los diálogos con las guerrillas del ELN y el gobierno nacional ha desencadenado una serie de atentados terroristas en esta región del país. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Suscríbete al canal! 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 El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y para el próximo 27 de febrero quedó programado el debate de control político de la Secretaría de Gobierno Municipal sobre el tema de seguridad en Arauca y también serán invitados los altos mandos militares del municipio. Luego de la alteración del orden público en el municipio de Arauca, el Consejo de la Capital Araucana realizará un debate y control político la próxima semana en materia de seguridad. Para el día 27 de febrero ha quedado citada la Secretaría de Gobierno en cabeza de la doctora Lourdes Castellanos para que venga a rendir un informe al Consejo Municipal de qué medidas se están adoptando, cuáles se han venido trabajando, cuáles se han adoptado, cómo vamos a trabajar en un futuro para la seguridad tanto urbana como rural de nuestro municipio de Arauca. Vemos una ola desbordada de delincuencia tanto en hurtos a viviendas como en homicidios. Ya actos de terrorismo que hemos visto, que hemos vivido, que han sufrido nuestros policías y que vilmente han sido asesinados. El concejal de Arauca, Santiago Díaz, aseguró que al debate están invitados todos los organismos de seguridad de la capital araucana. Va a estar invitada la Armada Nacional porque hemos visto la falta de presencia de la Armada Nacional en la Riviera del Río Arauca, patrullando y haciendo presencia en el Río Arauca. Va a estar el Ejército Nacional, va a estar la Policía Nacional y demás entidades territoriales que tengan que ver con la seguridad de nuestro municipio. Para el concejal hace falta más presencia de pie de fuerza en el municipio capital. Esto lo venimos recalcando desde que iniciamos nuestro periodo de concejales. Hace más falta de pie de fuerza, más controles. No solamente que la Policía de Tránsito se limite a pedir papeles y hacer pruebas de alcoholemia, sino que realicen y colaboren en las labores de vigilancia y de control. Hemos estado haciendo estas solicitudes, las hemos elevado al Comando Nacional de la Policía. Nos han escuchado, hemos estado adelantando todas estas gestiones, pero aún falta. Y falta corregir, hay errores. Nosotros queremos mucho a la Policía Nacional como institución, pero vemos que hay unos funcionarios que están faltando y que falta mayor compromiso para con la seguridad de los mismos policías. Para los concejales también preocupa el cierre de las vías principales de la ciudad. Al parecer se estarían resguardando los mismos policías en sus instalaciones. Esos son faltas de garantías que le da a la comunidad ver cómo la Policía Nacional se resguarda y se denota la falta de presencia en las diferentes comunas del municipio. Sin embargo, no podemos negar que hay unos hechos terroristas que van encaminados directamente hacia las Fuerzas Armadas Militares. El debate de seguridad en el Consejo de Arauca quedó previsto para el próximo 27 de febrero en el recinto de la Corporación. Y la Administración Municipal elaboró un proyecto por 2.000 millones de pesos para la construcción de los 10 cuartos fríos del frigorífico de Arauca. La Gobernación de Arauca no cumplió con su compromiso. La Secretaría de Agricultura Municipal confirmó que la Administración Municipal de Arauca realiza un proyecto para asignarle más de 2.000 millones de pesos para la construcción de la refría del frigorífico. El señor alcalde, pues en medio de sus competencias, pues hay una directiva incluso de la Procuraduría General de la Nación, un llamado al cumplimiento del decreto 1.500-2007 en ese orden de ideas, pues en vista que no hubo el apoyo, el señor alcalde tomó la decisión de sacrificar algunos otros proyectos y dejar el recurso para invertirle a la red de frío que necesita nuestro matadero municipal para que quede tipo nacional y podamos sacar la carne en canal, que es lo que necesitan todos los ganaderos de nuestro municipio. La Secretaría de Agricultura Municipal aseguró que se construirá 10 cuartos fríos en las instalaciones del frigorífico. En total son 10 cuartos fríos, como les dije la norma son 4 pequeños que consisten en los cuartos fríos de patas, cabezas, viseras blancas y viseras rojas y tenemos 2 cuartos fríos grandes que estaban inhabilitados, se van a habilitar más los 4 que se construyeron. Entonces son 6 grandes y 4 pequeños que van a quedar para darle pues todo el requerimiento que necesita y así darle las 36 horas que necesita la carne para luego ser embarcada en los termoquines y ser digamos enviada a cualquier lugar del departamento del país. Después de la construcción de los cuartos fríos del frigorífico faltaría el encerramiento de las instalaciones. No, no queda al 100% obviamente porque nos falta el encerramiento que el mismo INVIMA dice que tiene, no nos dice hágalan de tal manera sino que no permitiera el ingreso de ningún tipo de animal, entonces como lo tenemos ese en alambre como lo hacemos aquí en el llano pues se nos están ingresando los perros, entonces nos falta encerramiento y habilitar la vía de acceso de zonas grises o zonas negras que ellos llaman, que ellos tampoco nos dicen pues debe ser pavimentada, sino que no genere contaminación, levantamiento de polvo, encharcamiento de barro porque es obviamente por donde ingresan los camiones pesados con el ganado en pie, entonces nos hace falta esa parte habilitar y el cambio de algunos equipos importantes que ya cumplieron la vida útil. La gobernación de Araucano cumplió con los recursos que había prometido para la resfría del frigorífico del municipio capital. En la última información pues manifestaron que no se contaban con los recursos, entonces pues el señor alcalde en aras de dar cumplimiento a este decreto y sobre todo de darle una salida a toda la problemática ganadera que hay en nuestro municipio, pues tomó la decisión como le dije anteriormente, de sacrificar otros proyectos y dejarle el recurso que requiere el frigomatadero para implementar la red de frío. La administración municipal tuvo que sacrificar otros proyectos por culpa de la gobernación de Arauca que no cumplió con la construcción de la resfría. Y 310 millones de pesos se necesitan para mantener la planta del personal durante el año del frigorífico del municipio de Arauca. Concejal de Arauca le solicitó al alcalde asignar los recursos. Para mantener la planta del personal de frigorífico del municipio de Arauca se necesitan aproximadamente unos 310 millones de pesos al año. El concejal Oscar Franco le solicitó al alcalde que los asigne. A raíz de la ley de garantías que empieza a regir a partir del mes de junio de este año por el proceso electoral, le solicitó al señor alcalde que en el rubro donde están destinados unos recursos para el sostenimiento de la planta de personal y el mantenimiento del frigomatadero le inyecte otro faltante de recursos para que haya la continuidad de este personal trabajando y el mantenimiento del frigo. Con el propósito de que dos cosas. Uno, de que haya la continuidad de los trabajadores y el sostenimiento. Y segundo, que el próximo año hay un nuevo gobierno. Eso va a atrasar los trabajos por el empalme de la administración, por el nombramiento de nuevos funcionarios. Por eso queremos que la administración tenga en cuenta estas inconsistencias. Y que mañana no nos vaya a decir que por culpa de la ley de garantías no contratan personal que le impide la ley y de otra manera separe el frigomatadero. Una empresa que es de carácter fundamental en lo que tiene que ver al abastecimiento de comida de primera necesidad para la población araucana. Según el concejal Oscar Franco, con 310 millones de pesos se podrá tener la planta del personal durante el año 2019. Estamos hablando de 310 millones de pesos que requieren. Hoy hay en el rubro 230 millones de pesos. Estamos hablando de un faltante de 80 millones de pesos más o menos alrededor. Eso es lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo. Que por favor destine estos recursos y los trabajadores haya tranquilidad en la continuidad de su trabajo, continúan el mantenimiento de las máquinas y la población también se tienta satisfecha de que el frigo no va a paralizar la producción de carne hacia los expendedores y a los consumidores que somos los araucanos. En el mes de abril del presente año, se vencen los contratos de los empleados del frigorífico. Esa es la preocupación. Por eso le he pasado este comunicado al señor alcalde, porque los trabajadores del frigomatadero y lo proyectado está hasta el 5 de abril de este año. Recordemos que si estos trabajadores no tienen una contratación o estabilidad laboral, automáticamente se paraliza el frigomatadero. Por eso es el llamado, para que en este mes que estamos todavía en sesiones ordinarias, haga los ajustes o si no, en el mes de mayo, lo más pronto agilicen estos recursos para que no se paralice la labor en el frigomatadero. Si la Administración Municipal de Arauca no asigna los recursos, el frigorífico se podría paralizar a partir del mes de abril por la falta de personal. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para comenzar a 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 comenzar. El primer noticiero de la Lupa Araucana. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan destaparlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122, Fiscalía General de la Nación, una Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Y los habitantes del barrio Flor de Millano denunciaron que delincuentes han tratado de hurtar una de las máquinas del parque biosaludable. Solicitan más presencia de la policía en el lugar. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. Los delincuentes intentaron hurtar una de las máquinas instaladas en el parque biosaludable del barrio Flor de Millano del municipio de Arauca, comunidad denunciada ante las autoridades competentes. Sí, lamentablemente hace dos días, tres días, unos amigos, unos viciosos, posiblemente, como está ya en la foto, como ustedes la ven, posiblemente eso ya va para otro destino. Bueno, ya le informé a la secretaria de apoyo, a Ingrid, que hay uno de los juegos biosaludables que están, como dice, están disponibles para mercados negros. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Flor de Millano aseguró que desde el mes de enero se ha venido denunciando ante la Policía Nacional. Pues en este caso a la policía, yo hace en enero se le informó que en el centro infantil o en el parque infantil, ahí se reúnen las personas viciosas, pero ¿qué hace la policía? La policía apenas pasa y lo mira y de todo modo no sé qué estará pasando ahí. Ellos saben que hay un sitio estratégico para los viciosos y vea, ya si esperamos dos días, tres días más, yo creo que ese juego biosaludable va para otro sitio. El líder comunal le hizo un llamado a la comunidad que vive aledaña del parque biosaludable para que denuncien a tiempo. En la comunidad, pues a veces no informan en el momento, ellos le informan después, pero no dicen que son X personas, pero ellos quieren que el presidente hable por ellos, por la comunidad. Yo le colaboro a la comunidad, pero me diga quién es la persona, porque yo no puedo sacar el pecho hablando por la comunidad y después el que es justiciado es el presidente. Los habitantes del barrio Flor de Millano exigieron a la Policía Nacional realizar más patrullaje en este sector de la capital araucana. La policía Nacional realizar más patrullaje en este sector de la población.